Una columna de humo gris se desprende de la parte superior central de la Catedral de Notre Dame, la cual se encuentra en llamas. Los bomberos han hecho llamado urgente para que nadie se acerque al lugar. El mayor temor que acabó por materializarse era por la llamada aguja, la cual quedó envuelta en llamas antes de derrumbarse alrededor de las 20 horas, tiempo de París. El Templo Católico, dedicado a la Virgen María, cuya construcción inició en 1163 y terminó 82 años después, en 1245, se precia de ser una de las catedrales góticas más antiguas del mundo, que recibe alrededor de 13 millones de visitantes cada año. Se estima que las llamas surgieron de las tareas de restauración, que se hacían desde hace algunos días. Los bomberos han llenado la explanada de Notre Dame, que a su vez marca el punto cero de todas las carreteras francesas. Los turistas fueron desalojados y los que aún llegaban se encuentran afuera de la plaza contenidos por la policía. Por su parte, varios líderes mundiales reaccionaron ante el incendio, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario estadounidense, Donald Trump y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.